No, 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 sí, yo manejo, súbense, son muy lentos en esto, jejeje, señor, tengo unos cuantos pájaros que necesitan escolta, sube al Hornet, lleva a los Pelican a salvo hasta la tercera torre, ok, y esto cómo se maneja, ay, así no, uh. Oh, y cómo, oh, ok, wow, oh, y cómo me levo, bueno, no tengo idea de cómo me levo, pero al menos no sé cómo se está moviendo, muérete, 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 oh, oh, no, oh, no, no lo harás, amigo, no, 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 cómo me levo, oh, estamos a una altura muy bajita, peleas aéreas, vamos las peleas aéreas, uh, 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 ¿dónde estás? aquí estás, oh, 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 esto se pone interesantón, uh, y luego con música de esas, así de que, música súper interesante, digo, mi música súper me mete sentimiento, y peleas aéreas, uh, por eso me encanta esta saga. Íralo, íralo, eso, oh, no, no huirán de mí, no huirán de mí, no huirán de mí, no huirás de mí, no, no, eso, uh, control terminado, están huyendo de nosotros, ¿cómo la ven? tan perros somos que están huyendo de nosotros. Uh, estos no son los mismos helicópteros que los de Halo Rear, ¿vea? porque los de Halo Rear están más difíciles de controlar, por no decir menos divertidos. Objetivo a la vista, comandante. Uf. No hay señales de Johnson ni de su equipo. Ja, 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 diáblos, 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 diáblos. Gente, despeja la Z, luego entren. Oh, no, 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 eso. Uf, 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 uf. Al suelo, ya vienes. Eso, 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 uno más, uno más, uno más, uno más, eso. Ahora solo queda destruir esta porquería, eso. ¿Quién falta? Tú, amiguin. Vamos, 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 muérete, 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 muérete. Listo. Oh, esto se está poniendo súper interesantón. Exploten. ¡Ay, chete, ay, chete, chitos! Atraviesate, no hay pedo. Muérense, todos ustedes. Oh, 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 oh. Una de las mejores misiones, en mi opinión. Bueno, no mejores, pero al menos las más chidas por estar controlando estas porquerías. Bastos de los nuestros. Lo siento. Oh, 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 oh. ¿Qué pedo con eso? Oh, oh, oh. Muérense. No se subió nadie junto conmigo, ¿verdad? ¡Várense, llegan más! ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Sube más, sube más! Ya no se puede subir más. Bueno, entonces vamos hacia abajo. Ah, mira, siguen vivos. Ahí es de los nuestros. ¿Cómo? ¿Bajamos? ¿Dijíamos? Ah, ahí está. Dijíamos, eh. O sea, Ignorante, mil. Casi se deshace esa cosa. Vamos para adentro, pues. Fuck, fuck. ¡Fuck! Ey, 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 ey. Quieto. 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 Ah, ¿no? Se nota. A perros los... Sangeli. Uf. Oh, déjame pasar. Desastre de golpes ahí. Ok. ¿Por qué no hay nadie? Se ve muy... Pechocho. Ah, por eso no. Cuérense. ¡Ay, chatos! Odio esas cosas. Odio esas porquerías. Odio esas porquerías. Son muchos y bajan mucha vida. No... Nice. No, nice. No, nice. No, nice. Cuérense. Y luego no dejan de salir. Pues que es el... ¿Cómo salen o qué? Estoy prendiéndome apagando la luz. Necesito balas. No hay un... Sí, pero necesitamos subir. Aquí está. Y me quedo con esto. No hay un... No, 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 no. Espera. Vi una... ¡Oh, chatos, chatos, chatos! Muérete, muérete, muérete. ¡Wow! ¡Bum, baby! No me acordaba que esas cosas salieran. Pero necesito un... ¡Pegado! ¡Oh, oh, oh! Masacre de Brutes. Son un poco enganzudos los... Los Angeli. Quiero esa cosa. Muérete, muérete, muérete. ¡Eso, papá! Ok, ya subimos. Ya no hay nadie más. Vamos para arriba. ¡Ay! Mierda. Me dio como se sale la pierna. ¡Ay! Diablos, 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 diablos. Ahí está. ¿Ya no queda nadie? Vamos pues para arriba. Vengan. Pinky. Oscurezca esta torre y la barrera caerá. ¡Vamos, Spartan! ¡No hay tiempo que perder! Ah, no me acompañen pues si no quieren. No hay problema. Yo voy solito. Arriba puede que no haya nada. Sí, sí, sí. Déjenme ahí solito. No hay problema. ¡Que regando termine! Ya mero, ya mero. Solo está más. Y se... ¡Ay, diablos! Pero no me quieren acompañar, ¿verdad? ¡Círalos, círalos, círalos! ¡Fuck! ¡Ay! Están matando entre ellos. Chetos. ¡Pinkie! ¡Oh, diablos! ¡Recarga! ¡Muérate, muérate, 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 muérate! ¡Fuck! ¡Ahí otro ahí! ¡Diablos! Necesito recuperar vida. Y quedarme con su... ¡Ahí, fuck it! ¡Ah! ¡Ok! ¡Uh! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Deminúes! ¡Muérate! ¡Pregate! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, tengo una granada! De... De... De las cosas que se encienden. ¡Bum! ¡Ah, cheto! ¡Oh, oh! ¡Se murió solo! ¡Vamos, pues! ¡And...! ¡Oh, shit! ¡Que explotó! ¡Nah! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Chetos! Parece una... ¡Me gusta gigante! ¡Oh, shit! ¡Eso no es muy... Muy alentador que digamos! Y menos si no tienes balas. ¡Shit! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué les pasa? ¡Diablos, diablos, diablos, diablos! ¡No los levanten! ¡No los levanten! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No los levanten! ¡Que no! ¡No sean zombies malos y no los levanten! ¡No sean zombies malos! ¡Oh, shit! ¡In apocalipsis zombie! ¡Oh, oh, oh! ¡Exhetos! ¡Uf! ¡Cercas! ¡No! ¡No se me quedan con esto! ¡Por si acaso! ¡Ahí están otros, va! ¡Que van a empezar a seguir! ¡Pero no deberían de salir! ¡No tienen por qué! ¡Malditos locos! ¡Locos! ¡Malditos locos! ¡Eh! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Se me acaban las balas! ¡Perfect! Inky, ¿dónde andas? ¿Cuál es tu estado? Daños importantes Sistemas de armas desactivados Aléjense a una distancia segura Aléjense de los flot ¿Por qué habrá venido aquí el parásito? ¡El arca está fuera de alcance! ¡De todas las instalaciones activas! ¡Prioridad! ¡Debemos mantener al brote antes de ir! ¡No! ¡Primero debemos detener a verdad! ¡Después nos encargaremos de los flot! ¡Ah, sí! Como los flot no podrían asesinar más rápido a toda la humanidad que el cómenas, ¿verdad? Así que, bueno, sí, suena como un buen plan ¡Mátelos! ¡No están tan difíciles de matar! ¡Mátelos! 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 Si no sales tú, salgo yo No me cago con esto ¡Ay, carajos! ¡La coca! ¡Muy sed! ¡Los tenemos! ¡Cuidado! Un querido amigo ¡Elite! ¡Ay, diablos! ¡Oye esas cosas! ¡Pues no se atraviesen! ¡No se atraviesen y nadie se habrá herido! ¡Míralos! ¡Chetos! ¡Oh, chetos! ¡Son muchos! ¡Oye esas porquerías! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Sí, sí, sí No importa Vamos a de aquí ¡Ey! ¡Maldito Inki! ¡Me volvió a abandonar! ¡Ya perdón! ¡Me pongo de arquillero! ¡Sal de ahí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Escorpión! Ya me subo en esto Ok, vamos a deshacernos de verdad Por última vez Digo, por primera y última vez Nieve O sea, un lado playa Y del otro lado nieve Estos Estos fueron unos Inteligentes de la Construcción ¡Guay! ¡No le dio nada! ¡Oh, cheto! ¡Oh, oh, oh! ¡No mames! ¿Estuvo cerca? Ninguno me dio ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno, bueno Sigamos avanzando Creo que me estoy Enfermando Me siento como Medio mormedul Bueno, no importa Vamos a ver Ya no falta mucho Para acabar la misión ¡Ay, ya le te iba a disparar! Vamos, vamos, vamos ¡Pum! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, casi le doy! ¡Oh, sí! Casi le disparo A mi compañero De hecho, creo que sí le di ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No puede faltar mucho ¡Esto no es Harry Potter! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, ja, ja! ¡Qué fácil es eliminar Escoria Gro... Escoria Covenant Con un Tank Scorpion ¡Poco no! ¡Oh, oh, oh! ¡Uf! ¡Cercas! ¡Muerte! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Esquivando los Dispardos de Plasma como Como si fuera ¿Qué? ¿Puedo pasar por aquí? Es que a lo mejor Se cae ¡Ay, diablos! Eso estuvo cerca ¿Son de los nuestros? Sí ¿Me tomamos unos de esos? Bueno Yo quería ese Pero bueno Ya que mi compa Dejó este libre ¡Súbele! Vamos ¡Oh, diablos! ¡Oh, fuck! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¿Qué lata contigo? ¿Cómo le da A ese pelican Por atravesarse? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Chetos, chetos, chetos, chetos! Vamos a tratar De darle la vuelta Porque me está persiguiendo Maldito desgraciado ¡Uf! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Diablos! Vamos, 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 vamos ¡Oh, fuck! Vamos Una menos, una menos, una menos, una menos Y uno más ¡Oh, chetos! ¡Cuéranse! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quietos! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Wow! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck! ¡Fuck, fuck! ¡Que eso estuvo cerca! ¡Ay, diablos! ¡No sé por qué no me lo imaginé! Pero bueno, no importa ¡Vamos de nuevo! Lo siento Te diría que te subieras Pero no quiero arriesgar la vida de un Vamos a eliminar este primer Métete en tus propias peleas Eso Ya tenemos una de esas porquerías menos Se cayó Miren eso Era un brut Un brut Se estaba cayendo Y el Scarab levantó la patita Y lo mandó a volar ¿Cómo no notaron eso? Fue gracioso No me digan que no Vamos, vamos, vamos Eso, una menos Una pata menos Y vamos a volar esto Yo estaba tratando de dispararle a la pata Esa pata Es que me están disparando de todos lados No, no Así uno no puede jugar a gusto Creo que iré por el otro Ya no hay otro Eso se lo llamo Ok, 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 ok Ah, fuck, 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 fuck Vamos, 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 vamos Fuegos artificiales, vamos, vamos, vamos Eso Who's next? Oh Vamos, vamos, vamos Boom, 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 boom Oh, 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 oh Primera escala para batir A todas las unidades, concentren el disparo sobre el número 2